Escucha dulce amor mío Mira las casas volar sobre el espejo del río Garcero del carrizal, garcero del carrizal, réstame tu señorío Garcero del carrizal, garcero del carrizal, réstame tu señorío Garcero del carrizal, garcero del carrizal, garcero del carrizal, réstame tu señorío Garcero del carrizal, garcero del carrizal, garcero del carrizal, garcero del carrizal, réstame tu señorío Los árboles van quedando, los árboles van quedando como cubiertos de miel Los árboles van quedando, los árboles van quedando como cubiertos de miel